Es la firma que materializa una moción aprobada en julio por todos los partidos con representación municipal en el consistorio murciano. A propuesta de la concejal Conchita Ruiz, el Ayuntamiento capitalino es el primero de la región en sumarse el manifiesto por la igualdad de género en el ámbito laboral de la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales. Un documento que busca la puesta en marcha de actuaciones que fomenten la equidad en el mercado de trabajo. Derecho a guarderías gratuitas para padres y madres trabajadoras y con horarios adaptados al horario laboral, acciones que promocionen a las empresas que implanten planes de igualdad o acciones que favorezcan la flexibilidad laboral, fomento del horario laboral europeo para el consistorio y empresas del municipio, dar más visibilidad a la mujer en la vida pública y privada, luchar contra la brecha salarial de género. Medidas encaminadas también a favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar, un ámbito en el que ya trabaja la corporación local. Desde el Ayuntamiento de Murcia y sobre todo en el Consejo Municipal de Igualdad, en el que están presentes todos los grupos municipales, se han puesto en marcha más de 50 iniciativas por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Esas actividades formativas y educativas que desde este Consejo Municipal de Igualdad se impulsan, hacen referencia o van dirigidos a todos los ámbitos técnicos municipales del propio Ayuntamiento, asociaciones de mujeres. Más de medio millón de euros se destinan desde la Administración Municipal a acciones formativas, pero también de sensibilización, como las jornadas que el próximo 15 de octubre se celebrarán en la capital murciana con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.